Ya está. Libre de la montaña y no lo entiendo tan efíbero de caminar de tus dedos, mi espalda dibujando un corazón y miro al cielo que se va a comprender esos ataques de cerro que en el trans y yo no te vuelvo a ver. Y pido a la luna de la luz de mi vida, también hace ya tiempo que ya me fugirá, con lo que me cuentan bien es solo a rato, mejor no te quiero será más barato, cansado de ser el triste violinista que es tan confesado, tocando paliques que no eres tan finado. No, eres tan tenue, como la luz que alumbra mi vida, la más madura. Tan probable mi vida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Libre de la montaña y no lo entiendo tan efíbero de caminar de tus dedos, mi espalda dibujando un corazón. Libre de la montaña y no lo entiendo tan inefic й galiba con el걸 mi vida, ni lo entiendo tan técnico que ya me huguíá, con lo que me cuentan bien es solo a rato, mejor no te quiero será más barato. al lado de ser el triste violinista que está en tu tejado y tocando palimbre siempre desafinado y mientras rebujo en la basura nos van creciendo los enanos ya le tengo porque un diálogo nos damos pero que no quepa duda porque pronto estaré liberado porque el tiempo todo lo dura porque el clavo se acabó siempre desafinado y mientras rebujo en la basura nos van creciendo los enanos y mientras rebujo en la basura pero que no quepa duda porque pronto estaré liberado porque el tiempo todo lo dura porque el clavo se acabó y mientras rebujo en la basura